Ahora le voy a presentar imágenes de un grave accidente ocurrido en horas de la tarde ayer aquí en la vía Atlixcayotl, la volcadura de una de las unidades involucradas a la altura del boulevard Kepler con dirección a Atlixco. Dicen los conductores, dicen los demás conductores, los testigos, que el conductor de uno de los vehículos manejaba con exceso de velocidad y el segundo auto involucrado le hizo un corte de circulación. El hombre resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a un hospital. ¿A qué velocidad iría para que con el corte de circulación diera el volantazo y terminara como lo ve en pantalla? Llama la atención que la camioneta Volkswagen acumula 12 fotomultas, 12 por exceso de velocidad, mientras que el automóvil Kia tiene tres fotomultas entre septiembre de 2020 y junio de 2021 por la misma razón. Por favor, bájele un poco a la velocidad. Ahí en pantalla tiene el récord de fotomultas de los dos vehículos.